a ver vamos a cambiar un poco el tema de carga de batería porque después empiezan a decir y apagan los celulares viste no quiero tener responsabilidad absolutamente de nada ni de mi vida vamos a ir por ahí ante todo vamos a liberar un poco esto ahí estamos 5000 mAh moto g715 g a ver vamos a hacer una cosita cargador de 33 yo tengo 50 por ciento batería mira 50% vamos a ver cuánto me duró o en que luce principalmente hoy por el día se podría decir que privacidad batería 7 horas 2 minutos 50 por ciento a lo cual tenemos que ver qué es lo que usé detalle de uso sin carga sin nada ahí entró en reposo hace 22 horas que lo terminamos de cargar le restan 18 horas yo calculo que no debe ser a lo sumo si le mando algún juego una de las cosas que me sorprendió de este teléfono es primero que no le manda temperatura en juegos estuve jugando muchísimo hoy no pero muchísimo a este para tener el tema de la batería si drenaba o no drenaba demasiado tengo que decirte que es uno de los puntos más fuertes de este teléfono la batería en juegos se banca un montón bien que es jugado jugado muchísimo y de nivel 5 estaba creo que el nivel no sé cuánto y la verdad sobre gratis vamos a agarrarlo no me puedo quejar no es un problema que tenga la batería con este teléfono lo que además carga a 33 watts vamos a una cosa 25 mil moneda mira vamos por acá vamos a dejar así ya vamos cuánto hasta ahora 50% vamos a ver cuánto cargo en 5 minutos mientras hablamos de especificaciones de alguna que otra cosa vamos a poner el cargador de 33 acá arriba para que no vio siempre tengo que lo veo un día de todo ahí está está por acá esto por acá y esto por acá 50% vamos a darle 5 minutos y 58 11 y 58 0 3 vamos a ver cuánto cargo 5 minutos nada que vamos a ver temperatura porque también tengo para tetear y la estornudo o tos si no no puede estar el video salud tiene que salir en los videos imposible ah vamos a hacer una cosa porque este tiene estuve haciendo otro video y tiene el tema de cosas pero vamos a ver en 5 minutitos aproximadamente cuánto puede ser la carga acuérdate estábamos en 50 un cargador de 33 5000 miliamperios de carga y vamos a ver cuánto es insisto la carga usando principalmente el asfal en juego este fin de semana le di al asfal a morir porque es un juego que lo piden mucho no lo uso y siempre estoy en el tutorial en el arranque en este caso estuve jugando estuve jugando también al jessi's pack jessi's pack sí está bien con los duty hay un video te voy a dejar por acá de este teléfono en lo que es apartado juegos y la verdad me ha cerrado el Snapdragon 695 me ha cerrado la boca en todos los videos estoy diciendo lo mismo o sea es increíble la capacidad que tiene este teléfono y otra de las ventajas que tenés es la batería la batería es muy buena además viene con un cargador vos me digas ah es un es un tema porque te vas a gastar un teléfono tanta guita y que tengas un cargador y por pijotear vas a comprar uno genérico bueno ahí más o menos algo se vio algo se vio 2% sería 1% en teoría más o menos prendido con el wifi estable que eso tiene mucho que ver a ver si tu wifi es completamente inestable o el pack de datos y tiene que estar saliendo a buscar permanentemente la carga no es lo ideal por eso yo siempre lo apago pero no te recomiendo para lo que mucha gente dice yo apago el teléfono para cargarlo para qué hacer una vez por mes una vez cada dos meses teléfono yo mis teléfonos no los apago no necesito apagarlo para cargarlo lo ideal es cargarlo de día o antes de irse a dormir no dejarlo cargarlo a la noche siempre entre el 15-20 mínimo tope piso y un techo de 85 para que la batería no se estrese que vas a lograr con esto que no se cierran los ciclos al no cerrar los ciclos estos tienen ciclos de vida 500 600 depende de la marca una vez que llegan a esos ciclos la batería empieza a dar menos no es lo mismo un teléfono de tanto tiempo otra cosa tener en cuenta si el teléfono es nuevo che es nuevo me duele a poco la batería es normal no está estable no está estable la batería entre 10 15-20 días para que se estabilice la batería por eso yo los teléfonos me gusta tenerlos por lo menos mínimo 15-20 días para darte una buena relación como me fui con el teléfono un mes de uso entonces te digo che esto esto lo otro bla 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 que me gustó y este teléfono que tengo que destacar es el tema a ver autonomía y potencia porque está bien tiene un 695 pero tiene una Adreno una GPU de la 619 y este lo estoy usando 30 días de uso intensivo este vino a laburar conmigo yo vengo de otro teléfono del Fan Edition y anda muy bien me cerró la boca no cosas que mira lo único que puedo llegar a extrañar pero para generar contenido como esto que está viendo ahora vos es el tema de que no firme en 4K después de eso nada vamos a ver y 3 7% en 5 minutos o sea un poquito más rápido insisto no son las condiciones indicadas pero si tenés 5 minutos aproximadamente te va a cargar entre un 5 y un 7% a tener en cuenta porque son 5000 miliamperios así que la verdad bien agente Samsung ahí pues traer un cargador de 33 traer un teléfono relación yo creo que es uno de los mejores relación aspecto precio que hay acá en Argentina está hoy por hoy que lo estamos haciendo 27 del 4 creo que estaba 58K y por lo que da insisto es un muy buen teléfono pantalla OLED bla 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 NFC bla 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 así que bueno apartado de batería bien papá bien la verdad excelente insisto lo he probado en juego y mirá que traté de gastar la batería y no 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 así que bueno si lo querés para juegos está bien tal vez lo gráfico en algunos casos medio bajo depende depende que el juego sea Free Fire te lo va a correr mucho en alta calidad pero bueno lo mismo pero la batería no se drena no se drena o sea y miremos ah ya que está miramos la temperatura después de si un par de minutos de que está cargada mira 60 ya en un par de minutos bueno vamos a poner acá el luz 33 ya eso que está con la funda todo y no ni calentón así que bueno yo para mostrar esto que tengo esto me voy a llevar nada tenemos dos grupos de telegram uno de difusión y otro de chat pasa por el de chat pasa por los dos pero bueno el otro es de difusión arroganos y hacemos un comentario mandamos un saludo a un montón de gente a Tomás a Víctor Padre Veira GSM Arena ah no GH Supervivencia a Martín Cepi Aliza no sé un montón de gente Víctor un montón de gente que están ahí en la comunidad le mandamos un saludo enorme y al que nos salude mil disculpas pero grosa la comunidad nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance Música